Tenemos una cita, todo el mundo en su casita Si ves en automóvil o le cambias la estación Ya todo el mundo sabe y conoce la razón El programa apoyando lo nuestro El programa apoyando lo nuestro El Joaquirre siempre dice Que vive el arte y la cultura El Joaquirre siempre dice Apoyemos a El Salvador Apoyando lo nuestro, apoyando lo nuestro ¡Apoyando lo nuestro! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Iniciamos otro programa más de Los Artistas de El Salvador Apoyando lo nuestro Como ya se dan cuenta, hemos iniciado el mes de junio Estamos a la cintura, a la mitad del año 2024 Hay que ir haciendo una valoración de cómo están nuestras proyecciones Nuestras diferentes actividades A echarle ganas porque el tiempo se pasa volando Un saludo para los estudiantes Para recordarles que hay que poner su mejor esfuerzo Porque el año electivo sigue avanzando Y de lo que se trata que puedan dar mejores resultados Soy Rodolfo Aguirre Y vamos a iniciar el programa de Los Artistas de El Salvador En esta ocasión, no con música tropical Pero si quiero presentarles a una gran artista Se trata de Sonia Guzmán Vocalista líder del grupo Nautet Aquí están, esos temas clásicos que grabaron a mi lado de los años ochentas Con Nautet, cuando iniciaron este proyecto musical, artístico En la Universidad Tecnológica ¡Que lo disfruten! ¡Que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca visto y no conoce los ruidos! Y hay un niño completamente negro Que se la pasa pintando y no conoce los colores Pintas azules inventados Tienen un rey celeste que en el fondo a nadie cruza No puede mandar a nadie, no eres rey porque le gusta ¡Es la palma, vamos! ¡Vamos! Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca pensó Y no conoce los ruidos Los ruidos Los ruidos Los ruidos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esto fue en 1985! ¡Ya habían nacido! ¡En la Universidad Tecnológica! ¡Y ahora viene un tema! ¡Vamos! ¡Y yo creo que también ustedes lo identificarán! ¡La que es un contemporáneo! ¡Pero si no es muy bonito! ¡Se llama La Máquina de Hacer Pájaro! ¡¿Qué otra vez hay de mejor zapatino?! ¡¿Quién se la juega?! ¿Va a llevar el premio? ¿Vamos a ver? Era un hombre, sin nombre, sus compañeros de oficina le llamaban la energía. Era otro, de miles, de personas sin rojo, en las que nadie se pina. Pero en las noches cuando llegaba de trabajar, en la inmensa soledad de su pequeño hogar, García no dormía, sino que comenzaba a sumar con la máquina de hacer. Pájaros, pájaros, la máquina de hacer. Pájaros, pájaros, la máquina de hacer. Pájaros, pájaros, la máquina de hacer. Pájaros, pájaros. Pájaros, pájaros, la máquina de hacer. Pájaros, pájaros, la máquina de hacer. La máquina de hacer 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 Ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano Se levantan las manos, de un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano Se levantan las manos, de un movimiento sensual Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano Y como matan al gusano En San Miguel Musulután La Unión Y hacen el volcán Cocodrilos ¡Wow! Ahí Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ahí Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así 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 Muere el gusano Muere Muere el gusano Muere Muere el gusano Muere Muere el gusano Y como matan el gusano En Washington, Los Ángeles Y hasta en Maryland Que rico, que rico, que rico Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere el gusano Para que venda más Contrate a imagen y eventos publicitarios Especialistas en producciones de audio Y videos publicitarios Además, sonido estacionario Y sin faltar Lo mejor de nuestros artistas Su evento En manos expertas Llame ya Al celular y whatsapp 7049 94224 O visite nuestra fanpage Imagen y eventos publicitarios Ey, que grandes recuerdos Con tu música En vivencias musicales Un maestro ilumina y libera con sus sabias enseñanzas Pero el verdadero maestro Pero el verdadero maestro prepara a sus alumnos para encontrarse con la vida Maestros Son puente inagotable de conocimientos y grandes experiencias Forjadores de hombres y mujeres del mañana Veintidós Veintidós de junio Día del maestro Muchas felicidades y bendiciones Datos importantes De lagos Playas Turicentros Y parques recreativos En El Salvador Turístico Parque Nacional Montecristo Parque Nacional Montecristo Excelente destino para los amantes de la práctica de actividades al aire libre Ríos cristalinos Observación de aves Caminatas Fotografía Picnic Entre otras actividades Dentro de este bosque se encuentra el jardín de los cien años Donde podrá observar más de 70 diferentes especies de orquídeas Agapantos Varsovias Hortensias Cartuchos Y mucho más Entre los animales que el visitante puede encontrar están Quexales Venado de cola blanca Cotuzas Tigríos Y otros Montecristo está localizado en la región noreste de El Salvador En el departamento de Santa Ana Al noreste de la ciudad de Metapán En el Cerro Montecristo convergen la frontera de El Salvador Guatemala y Honduras Mejor conocido como Punto al Terpinio Tenemos una cita Todo el mundo en su casita Si ves en automóvil o le cambias de estación Ya todo el mundo sabe y conoce la razón Un programa apoyando lo nuestro Un programa apoyando lo nuestro Lo del Joaquirre siempre dice Que vive el arte y la cultura Lo del Joaquirre siempre dice Apoyemos a El Salvador Apoyando lo nuestro Apoyando lo nuestro Contigo Radiovivencias Musicales ¿Qué tal amigos de Radiovivencias Musicales? Les habla Roberto Hugo Presa Corresponsal de la cadena Telesur Para El Salvador Me da muchísimo gusto saludarles Y saber que están en sintonía De este esfuerzo radiofónico Del compañero Rodolfo Aguirre Un periodista, un comunicador De muchos años de experiencia Que con mucho entusiasmo Ha logrado montar este proyecto Proyecto lleno de música De noticias Y de cualquier información No solamente de El Salvador Sino de todo el mundo Les sugiero para que sigan de cerca Las transmisiones Que a diario se dan A través de la señal en línea De Radiovivencias Musicales Un gusto saludarles Sigan apoyando estos esfuerzos Que valen la pena Están escuchando Radiovivencias Musicales De los salvadoreños en el exterior Hey, que grandes recuerdos Con tu música En vivencias musicales 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 Cuando tú esa vez dijiste adiós Pensé que yo jamás podría amar a alguien más Al mirarme vacío sin tu luz sentí morir Pero un día el sol brilló dentro de mí La lluvia gris se volvió un cielo azul Yo lo tenía todo de ti Algo me dijo que siempre te amé Un en un millón Eres mi ángel Tus cadenas me atraparon Por ti mi ser, mi mente y corazón Eres un en un millón Yo eres de hombre muy vacío sin tu luz Y después llegaste para dar todo de ti Hoy creemos firmemente nuestro amor Yo contigo me siento feliz Un en un millón Eres mi ángel Eres mi ángel Un en un millón Eres tú mi ángel Eres tú mi ángel Eres lo más bello Tú Tú Jerry Laboe La voz de Oro Un artista que nació para dar lo mejor ¿Cómo llenar mi tiempo si te vas? ¿Con qué placer? Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado a placer. Puedes tomarte el tiempo necesario. Encuéntralo en las redes sociales para contratos al 79597222 y 70494224. Jerry Lavoe, un artista con visión de futuro. Conociendo más sobre nuestros artistas. Álvaro Torres, uno de los artistas más representativos de El Salvador. Nació el 9 de abril de 1957 en Concepción Batre, Susolután. Es uno de los artistas de Centroamérica más exitosos del momento. Descendiente de una familia humilde. Desde muy pequeño ya mostraba su talento. Fue entonces que entre la década de los años 1980, inició sus presentaciones como cantante. Logrando en los 90 consolidar su popularidad. Entre sus canciones más conocidas están Chiquita mía, Nada se compara contigo. He vivido a Esperando por ti y de punta a punta. Entre otras. Incluso ha cantado a dúo con tres cantantes mexicanas. Entre ellas, Marisela, cantando Mi amor por ti. Tatiana, con quien grabó Quiero volver a tu lado. Y la desaparecida Selena, con quien interpretó Buenos Amigos. Además, Álvaro Torres grabó con José Feliciano en el año 2005. En un CD de homenaje a Juan Gabriel. Álvaro Torres ha recibido muchos discos de oro y platino. Puso de 1988 a 1998 en los Hawk Latin Track de la Billboard 20 canciones. En la cual Nada se compara contigo llegó a la número 1 en el año 1992. Su primera canción en la Billboard fue Hazme Olvidarla, que llegó a la número 7 en el año de 1988. Última canción fue El Último Romántico, que llegó a la número 12 en 1988. Su última canción fue El Último Romántico, que llegó a la número 12 en 1998. Llegó a cantarle al país El Salvador el 16 de enero de 2007, por los 15 años de los Acuerdos de Paz en ese país. Tiene su estrella en la famosa calle 8, que se la dieron en 2002. Su éxito, de punta a punta, entre otras canciones. Vendo la tarde cal y la noche se acerca La soledad me invade en aires de tristeza Y viendo al horizonte Me brotan mil suspiros Recordando momentos que tú y yo compartimos Y me quedo pensando Y me quedo pensando ¿Qué será de tu vida? ¿Acaso te recuerdas Que me amaste algún día? Por mi parte te cuento Que he olvidado lo malo Y conservo lo bello que el amor pudo darnos Pero olvidar lo que se dice olvidar No es fácil cuando ha habido amor intenso Quizá algún día no te vuelva a recordar Pero presiento que ese día está muy lejos Porque olvidar lo que se dice olvidar Quizá el paso del tiempo lo consiga Lo que viví por ti lo llevo tan adentro No sé hasta cuándo he de arrancarte De mi vida Tal vez naciendo de nuevo Y me quedo pensando ¿Qué será de tu vida? ¿Acaso te recuerdas Que me amaste algún día? Por mi parte te cuento Que he olvidado lo malo Y conservo lo bello Que el amor pudo darnos Pero olvidar Lo que se dice olvidar No es fácil cuando ha habido amor intenso Quizá algún día no te vuelvas a recordar Pero presiento que ese día está muy lejos Porque olvidar Lo que se dice olvidar Quizá el paso del tiempo lo consiga Lo que viví por ti lo llevo tan adentro No sé hasta cuándo he de arrancarte De mi vida Tal vez naciendo de nuevo Radio vivencias musicales La radio de los salvadoreños en el exterior Ser padre es una experiencia maravillosa Yo quiero decirte hombre Que cuidas de tu familia Para mi pueblo TV Mi nombre es Elber Hernández Y para mi pues Ser padre es una de las mayores bendiciones que Dios me ha concebido Soy padre de dos hijos Tengo una hija Y el niño Y créanme que a pesar de los momentos muy difíciles que ha pasado cuando se me han enfermado Pero yo le doy gracias a Dios por esta bendición tan grande que me han regalado Me siento altamente orgulloso de mis hijos A pesar de que tengo una hija que ya no está con nosotros Y la recuerdo con mucho amor Pero gracias a ella A todos los hermanos y hermanas de mi pueblo TV Mi nombre es Romeo Medino Y pertenezco a la comunidad Santa María Madre América De la Renovación Carismática Católica De Soyapango Gracias a Dios Tengo la dicha de ser padre de familia Tengo dos hijos Realmente recuerdo cuando mi hijo estaba con... Que le había dado una temperatura fuerte Uno como padre Siente aquel dolor en el alma A capa de su programa Mi Pueblo TV Soy Ovidio Vides Y hoy en este día quiero compartir con ustedes ¿Qué significa ser padre? Bueno, ser padre es un regalo tan maravilloso Pues realmente es un regalo de Dios principalmente Que conlleva muchas responsabilidades Por el hecho de darle el ejemplo a sus hijos No solamente darle educación Darle aportar Ser un proveedor en el hogar Sino que dar ejemplo a nuestros hijos Pues bien sabíamos que nuestros hijos Son, o también nosotros como padres Somos el espejo para nuestros hijos Y por consiguiente nuestros hijos Pues son nuestros seguidores En el mes del padre Papá, a ti casi nunca te cantarán Papá, porque creen que tu amor no es igual Es lo que dicen algunos por ahí Papá, porque la gente siempre pensará Que el amor de papá no es igual Que lo supera siempre el de mamá Pero yo No puedo hablar igual a los demás Pues pienso que hay muchos que son papás Que realmente son padres de verdad Que realmente son padres de verdad Yo mismo he visto casos tan hermosos De padres que han dejado hasta su vida Y lo hacen porque hay amor de verdad Papá, deja decir lo que quieran decir Tú para mí si eres un gran papá Yo estoy contento Quiero a mi papá Papá, porque la gente siempre pensará El amor de papá El amor de papá no es igual Que lo supera siempre el de mamá Pero yo No puedo hablar igual a los demás Pues pienso que hay muchos que son papás Que realmente son padres de verdad Yo mismo he visto casos tan hermosos De padres que han dejado hasta su vida Y lo hacen porque hay amor de verdad Papá, deja decir lo que quieran decir Tú para mí si eres un gran papá Estoy contento Quiero a mi papá Fíjense que ya nos dimos cuenta que los alumnos del Colegio Coronel Francisco Linares Están en nuestra sintonía Y le dan live Tanto a la fanpage A las publicaciones de TDF Canal 99 Y de vivencias musicales La radio de los salvadoreños en el exterior Que bueno Y por eso siempre ya vamos a incluir también Videos que sean del agrado de nuestra juventud Nos han solicitado música con esquina opuesta Así es que vamos a presentarles a continuación Con el monseñor del rock Y por supuesto esquina opuesta Le acompaña Grabaron este gran tema De los años setentas Con la agrupación Lovers Y que por supuesto el gran Luis López También lo cantó, lo grabó Aquí está Camino de hormigas A ritmo de Esca, esca, esca Con esquina opuesta Que lo disfruten Dime si has visto una hoja llorar Y si has volcado tu espíritu al mar Sé que no responderás Sé que tú callarás Pienso que lejos y cerca de mí Puedo tenerte con solo pensar Sé que no me aguardarás Que no me olvidarás A ti Pronto es de unirme A ti Mi amor no morirá La, 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 la Un gran silencio que oigo aquí, pero aún guardo tu aliento No sé si al amanecer volveré a respirar Mi amor, pronto quete unirme a ti Mi amor no morirá La, 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 la... A ti, pronto he de unirme A ti, mi amor no morirá Apoyando lo nuestro Si quiere gozar, reír y cantar Debe visitar mi lindo El Salvador Con sus lindas playas, sus bellos paisajes Y hermosas mujeres te están esperando Si quiere gozar, reír y cantar Debe visitar mi lindo El Salvador Con sus lindas playas, sus bellos paisajes Y hermosas mujeres te están esperando El Salvador, El Salvador Corazón del mundo, por eso yo canto A mi lindo El Salvador El Salvador, El Salvador Corazón del mundo, por eso yo canto A mi lindo El Salvador Si quiere gozar, reír y cantar Debe visitar mi lindo El Salvador Con sus lindas playas, sus bellos paisajes Y hermosas mujeres te están esperando Si quiere gozar, reír y cantar Debe visitar mi lindo El Salvador Con sus lindas playas, sus bellos paisajes Y hermosas mujeres te están esperando El Salvador, El Salvador Corazón del mundo, por eso yo canto A mi lindo El Salvador El Salvador, El Salvador Corazón del mundo, por eso yo canto A mi lindo El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Corazón del mundo, por eso yo canto A mi lindo El Salvador El Salvador, El Salvador Corazón del mundo, por eso yo canto a mi lindo El Salvador Jerry Lavoe, La Voz de Oro, un artista que nació para dar lo mejor ¿Cómo llenar mi tiempo si te vas con qué placer? Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado A placer, puedes tomarte el tiempo necesario Encuéntralo en las redes sociales para contratos al 79597222 y 70494224 Jerry Lavoe, un artista con visión de futuro Para que venda más, contrate a imagen y eventos publicitarios Especialistas en producciones de audio y videos publicitarios Además, sonido estacionario y sin faltar lo mejor de nuestros artistas Su evento, en manos expertas, llame ya al celular y whatsapp 70494224 O visite nuestra fanpage, imagen y eventos publicitarios Noticiario, salvadoreños aquí y en el exterior Noticias del acontecer nacional e internacional Un periodismo pluralista con Rodolfo Aguirre Nuestras costumbres y tradiciones Poesía, acontecimientos históricos y datos curiosos de El Salvador en Tierra querida, tierra querida Rescatando e impulsando nuestra propia identidad Tierra querida, tierra querida Tierra querida Radiovivencia, radiovivencias musicales Ser padre es una experiencia maravillosa Yo quiero decirte hombre Que cuidas de tu familia Para mi pueblo TV Mi nombre es Eber Hernández Y para mi pues Ser padre es una de las mayores bendiciones que Dios me ha concebido Soy padre de dos hijos Tengo una hija Y el niño Y créame que a pesar de los momentos muy difíciles que he pasado Cuando se me han enfermado Pero yo le doy gracias a Dios por esta bendición tan grande que me ha regalado Me siento altamente orgulloso de mis hijos A pesar de que tengo una hija que ya no está con nosotros más Y la recuerdo con mucho amor Pero gracias a ella Ahorita me da fuerzas para seguir adelante Y que algún día vamos a estar juntos nuevamente A todos los hermanos y hermanas de Mi Pueblo TV Mi nombre es Romeo Medino Y pertenezco a la comunidad Santa María Madre América De la Renovación Carismática Católica De Soyapango Gracias a Dios tengo la dicha de ser padre de familia Tengo dos hijos Realmente recuerdo cuando mi hijo estaba con Que le había dado una temperatura fuerte Uno como padre Siente aquel dolor en el alma Acapa de nuestro programa Mi Pueblo TV Soy Ovidio Ovidios Y hoy en este día quiero compartir con ustedes ¿Qué significa ser padre? Bueno ser padre es un regalo tan maravilloso Pues realmente es un regalo de Dios principalmente Que conlleva muchas responsabilidades Por el hecho de darle el ejemplo a nuestros hijos No solamente darle educación Darle aportar Ser un proveedor en el lugar Sino que dar ejemplo a nuestros hijos Pues bien sabíamos que nuestros hijos Son O para mí Nosotros como padres Somos el espejo para nuestros hijos Y por consiguiente Nuestros hijos pues son nuestros seguidores En el mes del padre Tenemos una cita Todo el mundo en su casita Si vas en automóvil No le cambias de estación Ya todo el mundo sabe Y conoce la razón Programa apoyando lo nuestro Programa apoyando lo nuestro Como el Joaquirre siempre dice Que vive el arte y la cultura Como el Joaquirre siempre dice Apoyemos a El Salvador Apoyando lo nuestro Apoyando lo nuestro Todo el que recuerda su propia educación Recuerda a sus maestros No los métodos o técnicas El maestro es el corazón del sistema educativo Muchas felicidades maestro Se sin nos plantemos de gloria Al maestro amegado en Lor Ser maestro en estos tiempos Es una dicha Ya que es una profesión bastante honorable Una profesión bastante Respetuosa ante la sociedad Entonces sí, realmente es una profesión En la cual es un honor En el cual pertenecer a un gremio Tan importante en esta sociedad Pues en realidad es una vocación Muy bonita Ya que aquí es donde se desarrollan los conocimientos En el aula Donde nosotros podemos decir Que ayudamos al estudiante No solo en conocer sobre algunas asignaturas Sino también en aprendizaje En que ellos se desarrollan también individualmente Sin duda alguna ser maestro Es una experiencia muy bonita y gratificante Un compromiso constante Aparte de un compromiso Quizás es parte de un todo Ya que es una profesión loable Una profesión donde requiere prácticamente Mucho espeño, madurez Compromiso hacia los alumnos Hacia los papás Ya que uno prácticamente es su razón de ser Debido a que ellos pasan con nosotros Casi todo el tiempo O sea, un día completo Cinco, seis horas en un día Ser maestro significa transmitir Apoyar y ayudar a los jóvenes Transmitirles el poco conocimiento Que uno adquiere en cuanto a su preparación En cuanto a su convención Para poder ayudar a los jóvenes Que hoy en día se están preparando académicamente Que es la oportunidad Y siempre lo he dicho Que es la oportunidad de enseñar algo más En mi caso, ciencias De tratar de educar no solo en la materia que corresponde Sino que educar para la vida Las profesiones más hermosas que pueden existir El hecho de dar un poquito de conocimiento en los alumnos Creo que es satisfactoria para cada paciente Todo el que recuerda su propia educación Recuerda a sus maestros No los métodos o técnicas El maestro es el corazón del sistema educativo Muchas felicidades maestro Muchísimas gracias Fíjense que quiero saludar de forma especial A la familia Aguiñada Que nos sintoniza Sintoniza canal 99 TNF En esta señal simultánea Con vivencias musicales La radio de los salvadoreños en el exterior La familia Aguiñada Dice que le gusta ese espacio Por la combinación que hacemos de los videos Comenzamos un poquito con videos De los años 80, 90, 2000 Y también finalizamos Con un excelente hits De los años 60, 70 En tiempos de Tito Carías Y dice el papá de Virna Aguiñada Dice Danilo Que ya cuentan con nuestra sintonía El sábado con sábado De 8 a 9 de la mañana Y en retransmisiones En la radio de los salvadoreños en el exterior Este sábado A las 12 del mediodía Y luego en diferentes horarios Continuamos Gracias por esa audiencia Gracias por ese cariño En tu radio favorita Vivencia del artista Aspectos importantes Que marcaron la vida De un talento De habla hispana Numan Mendoza Amor de madre Esa canción nace Puesto que pues Me enamoré de una muchacha Siendo madre soltera Ella, lógico Tenía su varoncito De 4 años Y su niña De un añito Me enamoré Le hice saber yo Que me interesaba Ella Me interesaba Formar una relación Seria con ella Pero pues Por este motivo Nace amor de madre Porque fui rechazado No lo voy a negar Este Y por ese motivo Nace amor de madre Porque pues La muchacha me dice Que Que no quería Hacer un tercer intento Porque ya El papá Del varoncito Que ella ya tenía Este La abandonó Y luego Y luego hizo Un segundo intento Con otro muchacho Que la enamoró Y ella volvió a creer En el amor Pero Otro engaño La muchacha Para la cual Ya escribí esa canción Ya la escuchó Claro Claro que ya la escuchó Y me cuentan Que cuando la escuchó Lloró Vivencia del artista En sí Lo que me obligó A venirme para acá A Estados Unidos Es el estar Tanto tiempo Alejado De mi madre Ya tenía Prácticamente 12 años De no verla Y Fíjate que En la ciudad De Cogutepeque Me llamaron Yo tengo mi amigo Rafael Maravilla En San Sebastián San Vicente Y él Ha de estar Escuchando La entrevista Y Él me invitó Porque para en ese entonces Él tocaba la batería En un conjunto Que estaban armando En la ciudad De Cogutepeque Y Y yo estaba Yo estaba ahí De vocalista Pero El grupo Apenas estaba ensayando Al lanzarse al aire Pero Este Mi mamá Me dijo Bueno yo quería Yo ya tenía mucho tiempo De no ver a mi madre Y Y preferí mejor Venirme para acá Y abandonar el grupo Y me vine para acá Aquí Este Apenas llegué Todo fue trabajo Mientras Buscaba yo A ver qué hacía Con lo de la música Siempre he estado Platicando Siempre tengo una guitarra En mi casa Todo lo que tiene que ver Con música Y pues prácticamente No Nunca me he alejado De la música Me salí De esa agrupación Para venir a ver A mi mamá Que ese fue el motivo Que me trajo para acá En tu radio favorita Vivencia del artista Aspectos importantes Que marcaron la vida De un talento De habla hispana Apoyando lo nuestro Sé muy bien Que te ha ido mal En el amor Que alguien te ha herido El corazón Más de una vez Lo sé muy bien Comprendo tu razón Comprendo Y el miedo De volver a amar Volver a amar Por el temor De fracasar Una vez más Comprendo Tu razón Pero ten presente Que la vida Sigue Que el tiempo Cura Las heridas Profundas Y goza El fruto De tus dos ilusiones Tu primer varón Tu pequeña flor Mira la vida Y mira la vida Como a ti mismo Si adelante No mires atrás Y abre las puertas De tu corazón Y el amor Te llegará Te llegará Te llegará Y el amor Te llegará Te llegará Hoy lucharás Por darle a ellos Por darle a ellos Lo mejor Así es tu amor Lo que nunca tuviste Tú y todo Tu amor Yo sé que lo harás Y verlos crecer Verlos crecer Será para ti El mejor Regalo Que te puedan dar Eso lo sé Muy bien Que así será Para ti Vente en presente Que la vida Sigue Que el tiempo Cura Las heridas Profundas Cruza el fruto De tus dos ilusiones Tu primer varón Tu pequeña flor Y mira la vida Y mira la vida A ti mismo Si adelante No mires atrás Y abre las puertas De tu corazón Y el amor Te llegará Y el amor Te llegará Te llegará Y el amor Te llegará Y el amor Te llegará Te llegará Te llegará Te presenta Que la vida Sigue Que el tiempo Dura Las heridas Pero ten presente Que la vida Sigue Que el tiempo Dura Las heridas Profundas Y goza El fruto De tus dosis Si o no Es tu primer varón Tu pequeña flor Y mira la vida Y mira la vida Y mira la vida Y mira la vida Si adelante No mires atrás Y abre las puertas De tu corazón Y el amor Te llegará Y el amor Te llegará Y el amor Te llegará Apoyando lo nuestro Lamentablemente todo lo que comienza Tiene que terminar Pero la verdad es que nosotros Disfrutamos El presentar Estos videos De la música salvadoreña Y quiero aprovechar Oigan bien Paren las oídos O las orejas Como decimos A los artistas salvadoreños Quieren tener Una carta de presentación En un video A través de Imágenes A través de Videos editados Pueden ponerse en contacto Con imagen Y eventos publicitarios Al 7049-4224 Para que tengan Su carta de presentación Igual también Quieren grabar Un primer single Un primer tema Con mucho gusto Les vamos a ayudar Para que ya tengan Grabado un tema Y también para que tengan Presencia En las redes sociales Ha sido un gusto Y aquí les dejo Música Con el gran Alirio Guerra Que sigue dando guerra Por supuesto Ya no como antes Pero sí En eventos privados Aquí está este tema Con los Junior de Santa Tecla Y su voz líder Alirio Guerra Hasta la próxima Nos vemos Nos escuchamos Señoras y señores Después de 20 años Vuelven Los Junior de Santa Tecla Siento que si No estoy contigo No veo nada A mi paso Cuando platicas Tú conmigo Veo luz A mi lado Toda la dicha Que viene Será Para ti Que no perturbe En tu mente Y así Serás Feliz Tú eres luz En mi camino Que llena mi alma Y mi destino Yo quisiera ser Tu amor querido Y tenerte Siempre En mi camino Siento que si No estoy contigo No veo nada A mi paso A mi paso Cuando platicas Y así Y así Serás Y así Feliz Tú eres luz En mi camino Que llena mi alma Y mi destino Yo quisiera ser Yo quisiera ser Tu amor querido Y tenerte Siempre En mi camino Gracias Gracias El Salvador Tenemos una cita Todo el mundo En su casita Si vas en automóvil No le cambias la estación Ya todo el mundo sabe Y conoce la razón Programa apoyando Lo nuestro Programa apoyando Lo nuestro Como el Joaquirra siempre dice Que vive el arte y la cultura Como el Joaquirra siempre dice Apoyemos a El Salvador Apoyando lo nuestro Apoyando lo nuestro ¡Jajaja!